Según el presidente del gremio en la región, Víctor Julio Azuero, una de las principales condiciones para avalar técnica, jurídica y financieramente un lugar es que se encuentre en un radio de 70 kilómetros a la redonda y que cumpla con todas las variables y características que exige la ley para la adecuación de un relleno sanitario. Son más de 10 etapas, pero lo más importante es contarles a la gente que inicialmente nuestra entrega está con una propuesta de 10.5 meses para la consecución o la determinación del nuevo sitio de disposición. Se plantea buscar el nuevo sitio de un radio de 75 kilómetros a la redonda de la ciudad de Bucaramanga y para así ir descartando sectores hasta llegar a la ubicación de tres sitios donde se harán estudios específicos y de ahí determinar cuál es el sitio más adecuado para la disposición. Factores de carácter ambiental, riesgo aviar, entre otros requisitos, son evaluados por los ingenieros para seleccionar potenciales sitios en la región.